buenos días tengo un poquito abandonados estamos dándole caña al triatlón estamos nadando en el mar bici corriendo de hecho mira como tengo aún el ojo y tengo también aquí la rodilla una hinchada el otro día subiendo uno de los puertos para mejorar un poquito la bici para marbella que queda nada una semanita y luego tenemos también el visa blue challenge que hemos hecho tres veces segundo puesto y nos gustaría cuatro veces podio 33 veces uno ha puesto y nos gustaría pues intentar ganar el año pasado llegamos a sprint me ganó porque era mucho mejor que yo y este año pues me gustaría intentar dar un puntito más de motivación e intentar a ver si tengo la suerte de poder estar ahí como veis ayer en la bici pues al taller perdón en la bici nos picaron un grupo de avispas me entró una en el casco pesaron una mosca me quité el casco tranquilo y pum me pico en la cabeza y empecé a notar más avispas igual me asusté que flipas tire corriendo pero no se empezaron a picar y tal y bueno tuve miedo pero bueno seguí con el entreno luego corrí y ya llegué a casa nada tranquilo y cuando me fui a dormir y me desperté el día después por la mañana pues con todo el ojo aquí hinchado bueno brutal finales contados explicaduras porque ahora ya las noto y bueno es que contados esa neto también ataca a toda la fauna me atacan seguráis lo del conejo ahora me atacan la avispa al siguiente ya no sé pero ya me han atacado o sea no sé ya sientes que mata que un gato me salta la cara y me atacan las palomas que ya ya no quedan muchos más bueno si un tiburón nadando porque medusa ya me han atacado también así que esto es lo que hay el triatleta pelea contra todo está contra la naturaleza pero el cabezón no le gana a nadie y yo soy muy cabezón llegamos a mí un saludo Aquí estamos de nuevo Ya sabéis que hemos estado unos días Con el tema de la saliva Pues hemos tenido el ojo hinchado Aún lo tenemos un pelín, no sé si lo veis Después de las picaduras Bueno, ya estamos saliendo casi todos los días en bici Estamos entre transiciones corriendo A la hora de calor Estamos nadando en el mar Yo creo que estamos bien Nos sirvió el medio Ironman de Alcudia Como bofetón de realidad Ya ahora mismo estamos a sábado Queda exactamente una semana Para el medio Ironman de Marbella Que ya sabéis que la bici es durísima Son 1500 positivos Y vamos con la Aero en vez de con la Cabra Pero bueno, ya haré un vídeo más explicando eso Y luego, no os pides más al siguiente Sino el siguiente, el 5 de junio Haremos el Blue Challenge aquí de casa Entonces nos vamos encontrando mejor Estamos teniendo mejores sensaciones Se nota que ya estamos entrando un poquito más en serio Creo que podremos entrar mucho más en serio Pero es verdad que no estamos tocando trail ni montaña Así que tendremos que tener cuidado Porque el 25 de junio estaremos en la Scenic Trail En los 30 kilómetros de montaña con 2500 o por ahí Y luego en julio estaremos en Valle de Arán Así que nos vamos a ir ahora en bici Nos queda un amigo que está muy fuerte en bici Y vamos a hacer unas series aquí En una subida que hay que es famosa Y nada, vamos a ver si le aguantamos un poquito la rueda Vamos a ir con la Aero Y así vamos entrando en las subidas Que va bastante subida Va a ser puerto de montaña en montaña El de Marbella Así que nada, a disfrutar y a seguir a tope Y ya ha llegado el calor y el verano de golpe Así que aguantando Y como veis, morenitos, ¿eh? Marca de reloj Y nada, vámonos Pues ya hemos llegado Tres horitas de bici con un amiguete Hemos hecho cuatro subidas Haciendo tres series en cada subida De dos minutos Y luego de un minuto y medio Atrancados al máximo Y recuperando un minuto Con un montón de cadencia No llevábamos vatios Porque justamente lo tengo en la otra bici En la cabra Y claro, antiguamente Como era un poco bruto Y tal Pues tengo lo que es la rosca Un poquito pasada Entonces no quiero ir quitándolo De una bici a la otra Entonces no tenemos vatios Por sensaciones No hemos subido en ningún momento Más de 163 pulsaciones Y muy bien Me he encontrado muy bien, tío Muy bien Y ahora vamos a ir a trotar un poquito Ya hemos llegado Nos hemos tomado un recovery Qué hambre, tío Estoy muertísimo, ¿eh? Estoy sufriendo mucho entrenando, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin sufrir tanto Pensad que solo hemos corrido media horita Y a un ritmo de 4.50 Hay algo de desnivel Pero bueno Entre comillas suave Y voy sufriendo, ¿eh? Voy alto pulsaciones Y me cuestan las transiciones Me cuestan Se nota que ya damos tiempo Sin hacer bien bien el trabajo hecho Y yo creo que estamos cogiendo pico de forma Estamos cogiendo fuerza Estamos dándonos cuenta De que hay que entrenar más Y bueno También pensar que esta semana Ya hemos acumulado más de 200 kilómetros en bici Con desnivel bastante Correr no mucho Llevamos unos 32 kilómetros Que tampoco es nada del otro mundo Mañana sería lo suyo Nadar suave un poquito en el mar Hacer una horita y cuarto Algo así suave en bici Y trotar 10 kilómetros suaves Esa sería la idea A ver si nos da tiempo ¿Vale? Ya hace calor Y se nota Así que nada Buenas noches Que estoy muerto Que no Vale Día de pádel Y de natación Vale Vamos a nadar un poquito Saluda Carmen Saluda Carmen Ahí vamos Eh Hueco estanco tío Aquí es donde estoy llevando la GoPro Que no me fío de los barcos Que es que aquí son más listos Ya el veranito Vale Ahí vamos 600 metros Fácil Disfrutando ¿Queréis ver que hay debajo del agua? Hay bastante vida Lo que pasa es que ahora Ya está un poquito más turbia Pero mira Y ahí va Carmen Vale Oh qué bien está aquí Vale Ya llevamos 900 metros Y ya helado Tengo la boca helada Mira Además te he cubierto una calita Mira Carmen Eh Ha descubierto Que es hacerse vivir Encima de un hombre No ¿Cuántas cosas hay? ¿Has visto? ¿Qué? Que aquí se ve que no viene nadie Porque están todas las cositas rojas Estas Hay una cobecita Ahí es del amor Más millones de человек Caribbean Me Como Los Los Vamos Chau Gracias.